Yo no volveré a rogarle amor a una mujer La que me quiera la quiere y si desea marcharse dejo que se vaya Pues no quiero que me ocurra lo mismo de ayer Que de mi dolor se rieron, sin piedad mirieron muy profundo el alma Y ya sé que es ley de la vida ganar y perder Pero cuando uno es sincero espera todo menos que él será quien ama Sea capaz de ocasionarnos una herida cruel Solo porque le dijeron que por ahí me dieron que con otra andaba Y sin dejarme siquiera defender me juzgó y me condenó como si nada Y sin dejarme siquiera defender me juzgó y me condenó como si nada Y tanto decirme que era su razón de ser Que tal si yo hubiera sido una persona extraña Por eso juré que nunca en la vida nadie volvería a reír de mis penas Por eso juré que nunca en la vida nadie volvería a reír de mis penas Toda la que llegue es bien, recibida y la que se va por mí Que no vuelva Toda la que llegue es bien, recibida y la que se va por mí Que no vuelva Como dice mi compadre Carlos Rojas Así es como él Así es como él ¡Ay! ¡Ay! Tal vez muchos pensarán que resentido estoy Pero no yo soy un hombre que aprendió a vivir la vida sin rencores Pero también aprendí que en cosas del amor Una mujer resentida si usted se descuida Vivo ser tu amor Y eso me llevó a tomar la firme decisión De estar siempre prevenido y nunca más rogar de amor a una mujer Aun sabiendo que el acerco sea mi salvación Que en mi vida el peor error fue pedirle su amor ¡Oh Dios, cuánto muere! Gracias hoy que soy un hombre de valor De eso que aunque esté sintiendo que se muere Gracias hoy que soy un hombre de valor De eso que aunque esté sintiendo que se muere Levanta la frente, canta alegre una canción Linda como un trago y todos creen que nada tiene Por eso juré que nunca en la vida nadie volvería a reír de mis penas Por eso juré que nunca en la vida nadie volvería a reír de mis penas Que no vuelva toda la que llegue bien recibida y la que se va por mí Que no vuelva toda la que llegue bien recibida y la que se va por mí Que no vuelva Y para uno de mis colegas José Montenegro Gracias Casique Gracias However Nos vamos Para vosotros Gracias Y Se